¿Cómo estás, Valdito? ¿Qué tal, Nero? ¿Cómo te va? Aquí estamos en la antesala de Sanoto, la mamá del Benitivo. Yo creo que ella es un poco la compañía que le hacemos a tantos hogares quinesios. ¿Está con la previa, Valdito? ¿Falta poco? La previa, la previa. ¿Qué tenés hoy? Bueno, mirá, hoy tengo un preparado muy especial de todas estas hierbas que me han llegado de Centroamérica, como yo te decía, así que bueno, le vamos a hacer un preparado ya muy especial para que vaya tomando el color necesario y ese gusto muy especial, así suena. Sí, el camarora, el camarora, fue uno del camarora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, gracias. Aquí estamos para una nueva edición de Aperitivo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Está en la cámara preparando todo para ir al programa. Hola, negro, ¿cómo estás? Sí, me invitaron acá, acá estoy. Firme, como siempre. A todo lugar que me inviten, ahí voy, porque vos sabés que la difusión de mi tarea es lo más importante para mí. Bueno, entonces hacemos así, chiquitos, que entre el aire primero, como que llega ahí, que la invitaron, que no hay nada dentro de la vida, ¿qué es lo que pasa? Después ya se ubica y ya entras vos, conversas un platito con vos, pon lo cual, haces lo que vos quieras y ya te ubicás otra vez. Y después vamos entrando de amor. ¿Cuál es la presentación que tenemos cualquiera? Cualquiera que te va a hacer, chiquitos, menos donde está la gloriosa casaca de San Manuel, ¿eh? No, yo me quedo donde vos quieras, por ahí, más costadito ahí, chiquito, chiquito. Largá la presentación, Omar Gori, estamos haciendo la previa, chiquitos, que significa Aperitivo, todos los sábados al mediodía. Pregúntame, ¿dónde estamos en la previa? ¿Puedo cantar un poquitón? Dale, a ver. Un sábado mal, un sábado como todos, los fines de semana y la gente que está esperando. Y nosotros, predispuestos a llevarles dos horas de alegría, de emoción, de recuerdos, de conocimientos, simplemente una pasión a los que nos gustan, la radio, la televisión, y aquí estamos. Como todos los sábados, como hace tanto tiempo y hasta que Dios diga, trayéndole a Aperitivo, un programa que se enfoque con seguridad. Chiquitos, gracias. Ahí terminamos la presentación, Daniel Rodoy, ya está con todos los controles ahí. Vamos a visitar a Daniel Rodoy también para que no. Dani, vení, vení, vení. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja esto? Como todos los programas, ¿cuántos años está en el cable, Dani? Sí, 15 años. ¿15 años? Amén. Aperitivo, ¿qué comentario tenés de Aperitivo en la calle? Muy bueno. Muy bueno. Muy buen entretenimiento. Sí. Vamos a escuchar, Daniel Rodoy, vamos, 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 vamos. Y ahora, aquella fría noche, mientras yo la dejaba, el espanto a sus ojos, le ahueco la mirada, y mezclando sonríos. Bueno, el primer día para todos, una nueva visión de Aperitivos a través de la señal de Cabrero. Y en la esquina, no hay compañeros. Vamos más. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 llegaban y me decían cuáles son los temas que van a abordar hoy, que van a tocar hoy, ¿no? Y le digo, mirá, esto es improvisado, la verdad que yo lo vi al negro 10 minutos, a chiquito no lo vi, vinimos acá, o menos, la tercera sesión, y nos encontramos directamente y hablamos de los distintos temas. Creo que ahí está la clave del éxito del programa, ¿no? Tocar y abordar los temas que están en el paspete de la información. Claro, todo improvisado, que eso es lo mejor, ¿no? Y hoy en día, hoy en día es que es tan importante que se vea un programa donde no tiene polémica, donde no tiene, donde no ataca a nadie, porque decían todos, hoy si no haces un programa donde estás, donde creas polémica o donde estás atacando a alguien, no te mira a nadie. Y bueno, esta es la demostración también de cuando las cosas se hacen en forma muy relajada, como lo hacemos, y que transmitimos cosas con los invitados. Aparte respetamos nuestra opinión, ¿no? Sí, sí. Podemos discutirlo. Yo no estoy de acuerdo o, digamos, en algunos casos con vos o conmigo, yo con él, pero nos respetamos. Tenemos nuestra opinión y hasta ahí no va. Queda ahí y nada más, ¿no? Yo, por ejemplo, discuto siempre, no es que discuto siempre con Lili, digo, por el tema de los perros, hay mucha gente que tiene 5 o 6 perros o 5 o 6 gatos. Está bien, puede tener 5 o 6 perros, 5 o 6 gatos, pero si no lo cuidás, si no está detrás del perro o del gato, y el vecino se queja. Otra cosa que siempre me reprocha es que yo mal acostumbro a la gente a ir a buscar a los animales a operar. Claro, claro. Eso me reprocha siempre, Marcelo. Siempre le digo, no puede estar en todo, ¿viste? Pero bueno, si no los busco, no los traen, entonces seguimos con la producción y, bueno, yo respeto y siempre me acuerdo de tu crítica, pero... Pero es una opinión mía, ojo. Es una opinión obvia, sí. Yo no tengo perro, no tengo gato, no tengo absolutamente nada, porque no lo puedo cuidar. No, obviamente. ¿Entendés? No lo puedo cuidar. Sí, hay que cuidarlo. Cuenta tener un perro también, ¿eh? Cuenta tener un perro, te lo restan muy bien. Tenés que cuidarlo. Al nero le consta que cuesta. Cuenta, yo tengo perros grandes, perros grandes, amantes de los coli, la mejor raza del mundo. Sí, sí, el nero tiene, yo me consta que tiene, y ahora no sé cuántos perritos tiene ahora. Yo me muevo un poquito por el estudio, ¿saben por qué? Porque estoy haciendo una especie de, la previa de aperitivo. Sí, te explico algo, te explico algo. Estaba por traer frutas, vos hoy como frutas yo. ¿Cómo? Me frutas, solamente frutas. Hoy, una manzanita y una, no iba a comer nada, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Es porque cuando como la noche, la noche comí una milanesita la noche, la verdad que no suelo comer. Y bueno, ya cuando como así. Pero, mis compañeros de mi promoción, que nos están viendo, están haciendo una paella impresionante. ¡Uy, paella con este cerraquete! ¡Uy! 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 Policía del Friar también! Y bueno, tenemos apoyo de gente, de abogados, profesionales. Así que quería agradecerles también a los doctores que trabajan para nosotros, que si bien ustedes saben que se abonan las castraciones, nos regalan su tiempo, ¿no? Tanto el doctor Aranda como la doctora Jimena Aránguiz, lo que ellos nos donan es su tiempo. Es decir, que hay que pagar todo lo que sea costos de medicamento, descartables, todas esas cosas hay que pagarlas. Eso a veces la gente no entiende o no quiere entender. Así que, por eso es que me ven haciendo rifa, hoy iba a traer a mostrarles las bolsitas para el auto que hice, que la habrán visto en Facebook seguramente, bolsas para el supermercado. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con vos? A ver si podés dar un teléfono, digamos, si vemos estás en todos los lugares, la televisión es masiva. Las visitas de los programas que ya... No, y en Facebook y en lo que es en las redes sociales, chiquitos. Yo vi el programa, en las redes sociales vi, extraordinario mismo, era muchísimo lo que estábamos mirando, el programa, el día domingo lo vi yo, y mucha gente de esquina, ¿no?, que quería mirarlo y quería... Pero, ¿qué pasa? ¿Se cuenta un poco el resumen de lo que pasó en las esquinas? ¿No? El resumen de lo que pasó en las esquinas. Voy a tomar tus sabinadas porque a mí no me sirvió, no sé si me quieren hacer explotar algo... No sé si no me quieren explotar a mí también, no, no, pero ves nada. ¿Esto es sabinada? Ah, perdón, perdón. Vamos a tomarlo... ¡Atención! Bueno, eh. Tengo el placer de presentar, sin palabras, a... Dante Salvatarelli preparando unos tragos impresionantes. Vos me contabas, don Vito, que lleva un toque de temperatura. Lleva un toque de temperatura. Que solamente lo sabes vos, que no querés descontar. Mientras no arde al mantel, hay. Lo vas mezclando. Mirá, chulo, lo que tiene. ¡No! ¡No vi eso! Eso estuvo de... ¡Masaña! Fíjate vos, la muñeca que tiene para servir. Bueno, y fue bárbaro. Ahora vamos a ayudar por mensaje, porque te vamos a dar el número. Porque hoy vamos a estar sorteando... ¡Ah, sí! Mirá la ciclieta. ¡Oh! Chiquito, chiquito, necesito una ciclieta. Faltan dos colores allí, o dos cintas, que pongan que ganan la ciclieta. Si es de boca, como me han reclamado... Para la tardecita, con unos matecitos en la tarde, en el sol, esta ciclietita, son hermosas. Si es de boca, que pongan una cinta amarilla, o una estela amarilla. Sí. Si son de sal de orejo, azul de grana. Sí, señor. Hablando de grana, última. La última. ¡Eh! Mirá lo que hace. ¡Va cambiando el color! Cambia el color y la temperatura. Es un maestro. No, no es un maestro. ¿Usted puede opinar ahora, por medio del mensaje, al 313823, o el del chulo, más conocido? 651920. ¿Chiquito, mira y dice, ¿tomo? Sí, no, no, yo no sé si toco. Mirá que quiero seguir viviendo. Un toquecito de... 6519. Es un maestro, ¿eh? Inclusive tiene algo. ¿Usted puede opinar ahora, con respecto al trago que prepara el amigo Dante? Nosotros vamos a ir un cortecito y ya volverla, ¿eh? Se rompe, ojalá te enamores, ojalá que le esperes, una diez... Muy bien, regresamos a otro bloque de aperitivo. Este va tomando el color necesario. Ya lo vamos a servir un poquito con la temperatura adecuada, por supuesto. Antes vamos a agradecer a los camarógrafos, por cierto, gran esfuerzo que hacen. A Aldo Traverso, a Julio César, el hombre, mirá como vino hoy. Con una camisa verde, el esluyo, de ojos verdes también. Así que, bueno, y por supuesto, todo el control allá, la sapiencia y la experiencia de Daniel Godoy, ¿eh? Así que, bueno, sinero, aquí está tomando el color necesario. ¿Esto ya estaría listo, Ovaldo, para... ya listo para servir, digamos, o hace falta algún... esperar un poco? No, no, yo creo que eso ya está todo listo, ¿no? Bueno, no es un asentado. Bueno, se puede tomar el estómago vacío, Ovaldo, no nos vamos a marear acá. Yo no voy a tomar, no comer nada. Quiero aclarar que hoy, Ovaldo, cuando trajo esos tubos para preparar el trago... No lo paró la policía, nadie. No lo vio nadie. A Avellaneda le pidió un papel, un certificado aprobado por bioquímicos, así que está actualizado para que podamos... Ah, podamos tomar, podamos tomar. Bueno, a un grande negro, déjame agradecerle a las hermanas Avellaneda también por estos deleites. Como siempre. Siempre, ¿no es cierto? Por supuesto a Palilla, la suerte, Pablito Aranda ya. Pablito le mandó unas butifarras y unas morcillas. Y las espanadas, que ya hay clásico para los esquineses, supermercados negros, negros, sotos. Cubando siempre de los cabros. Exacto. El único peligro que hay es que no tienen que prender cigarrillos o nada cerca. Jajaja, bueno. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Salud. Con permiso. Salud. A ver. Uh. Tremendo. Impresionante. Yo no, no, la verdad que yo nunca tomé algo así. Por las dudas, tenerlo vos... Yo paso del arco, ¿eh? ¿Eh? Yo no, yo paso. No, 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 no paso porque estoy... A 10 centímetros, el aroma caipiríñesco. ¿Ah, sí? El aroma. Qué increíble lo que es. ¿A qué punto llegó? Ácido. ¿A qué punto llegó la garza biónica a...? La garza biónica. La garza biónica, el trago de Dante Sabattarelli. ¿Sí? ¡Ah, qué razón! El trago no es un trago largo, es un aperitivo. Este es el verdadero aperitivo. Es un clásico con hierbas. Bueno. ¿Algo de aquel viejo sin sano, posiblemente? Sí, puede ser. ¿Tienen que adivinar que tiene? Lo que pasa es que él no quiere revelar la fuente. Pero puede no opinar la gente. Puede no opinar la gente por medio de la cara. Más que revelar la fuente no quiere decir cuál es el brebaje que tiene, ¿viste? Bueno, muchas gracias, me retiro del problema. ¡Ay, no, chiquito, no! ¿Te llevas la copita, chiquito? ¿Te gustó la copita, a ver? ¿Qué copita? Me levé el espíritu, me levé el espíritu. Me levo. ¿Vos, Lili? ¿Están ligando...? ¿Fuiste a Boliche o no? No. ¿Vos Liche, no fuiste a Boliche? No. No fue a Boliche. Están ligando los primeros mensajes, dice este muchacho que no lo va a terminar matando. Vamos a respetar un poquito. Que devuelvan los tubos, los tíos. ¿Quién te dirá de profesor Neutrudo? La verdad, profesor Neutrudo, lo quería matar a su pelijito de todas formas. ¿Prepará una...? Sí, ¿un trajito? ¿Una roquita? Me pasa que no comí nada. No, 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 todo va a margar. No, no, pero el bucho es muy suave. No, no, es un... Muy suave, muy suave. Muy suave. Un piquito nada más, ahí está. Muy bueno, una noche para tomar esto está muy bueno, sí. Un tubo ese tubo. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¿Se estudia? ¿Qué? Bueno, no se lo ve. Los estrellitos. Hacía los tres tubos, ¿eh? ¿Te he visto? Los tres tubos vacíos, mirá. Y si tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una cosa de locos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿cuál es la táctica? La táctica, ¿verdad? Lo que hablamos sobre eso. La táctica es, cuando vos querés invitar a alguien y es de buen comer, prepararle una buena picadita, comprar uno, esta, butifar o lo que fuere. Pero si el tipo ya es vivo. Si es vivo no te come. No te come. Espera. Espera. Si es, si sabe. Si tiene, por ejemplo, un buen chivito, un chochan, un chochan a la parrilla, y dice, ¡No, no! Ahí te mató. ¡Para, no, 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 para! El rey no alcanza. Un chochan para diez no alcanza. Esto es muy común en Brasil, negro. En Brasil. Se llama pesto corrido. Claro. Vos vas, pagás un carro y comés lo que querés. Pero, ¿qué pasa? En Brasil es impresionante cómo se come y lo grasosa que la comió. O sea, lo aceptosa y la grasosa. Es impresionante. Una cosa de loco cómo se come. Hay gente que quiere ponerte mal. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. En segundos podés cometer el error de tu vida. Sí. En segundos podés cometer el error de tu vida y que te marca para siempre. Sí, sí, sí. Yo tengo la condición de que de pronto soy media lenta para reaccionar. Entonces, capaz que me dice algo y no contesto al toque. Después digo, ¿por qué no le contesté? No, pero ese día pensé, digo, lamentablemente no me conocés. Entonces digo, quedate con tu... Sí, sí, claro. No vale la pena. No vale la pena. Hay personas que reaccionan en el momento. A mí me pasa lo mismo también. Después cuando carguro me agarra un... Un bajón, un tubo de la garra cuando te dicen algo, ¿viste? Sí. Vos lo podés matar a palo, a cintarazo, en una mañana y a la tarde el perro va y te espera con el mismo... Que pide perdón. Sí. Pero ojo negro que el perro con su dueño es así. Claro. Pero si uno te ves al perro en la vereda de tu casa, pasó uno, le pateó, te puedo asegurar que las veces que pasa le va a salir, le va a correr, porque sí se acuerda que él pasó y lo pateó o le pegó o lo que sea. ¿Cómo se aferra Lidia al dueño? Exacto. Bueno, pero ahí le hago una pregunta a ustedes que tienen perros y que yo siempre tengo, a ver, mis dudas, dudas sobre todo. El tema de los pitbulls, el tema de los... no me acuerdo que otros perros que hay que... John Baylor. John Baylor. John Baylor, han matado a chicos. Sí, sí. Y yo le tengo miedo. Por más que me digan, no te va a hacer nada, le tengo miedo. Sí, sí. O sea, no me... Lo que pasa es que tampoco los perros son para cualquiera. Pero yo, 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 yo no me voy, ni, no me voy, le tengo miedo. También no debemos olvidarnos, chulo, que son experimentos del... Por eso te estoy diciendo. Ser humano, experimentos que van haciendo y van transformando animales para poder venderlos para... Y mucha gente que hablé con ellos, le digo, yo le tengo miedo y me dicen, no, chulo, depende de cómo lo tratás vos y cómo lo criaste, cómo se crió el perro. Pero lo mismo le tengo, o sea, sí, no, no, no. Es que le tengo miedo. Yo siempre... Yo siempre recuerdo al Doberman, que tal vez vos te acordás del doctor Rodríguez. Juan Manuel sabe mucho. Gillo. ¿Te acordás? Gillo. Sí. ¿Te llamaba? Bueno. Justo lo llamen él hoy, pero Juan Manuel sabe mucho. Y ya vivía la puerta abierta, nadie entraba si el doctor no le autorizaba a Gillo que entrara esa persona. Era un espectáculo, hasta que después creo que los desconoció, llegaba el momento de vejez del animal, creo que desconoció hasta a sus propios dueños. Yo soy una convencida de eso, de adoptar animales callejeros, para mí es lo mejor. Y vos sabés que Lili, que no tiene nada que ver la raza. No, no. La raza, el del perrito con menos raza o sin raza, te espera cosas increíbles. Te espera cosas increíbles, porque yo tengo una perrita que no tiene raza, que es una enanita, y me sorprende la inteligencia que tiene. Cosas que no tienen por ahí los calling que yo tengo. Yo siempre tuve calling desde que tenía 13 años. Recontra quiero la raza esa y no creo que cambie nunca más ya. Voy teniendo siempre. Y lo conozco, pero más allá de cómo se maneja cada raza. Yo tengo tres calling grandes y los tres tienen un carácter. Un carácter que tiene. Entonces ya tenés que saber cómo tratarlo, que uno es más dado, el otro es un poquito más. O sea, cada uno tiene su forma de ser y la gente por ahí cree que los perros son perros y no, no, no. Y el error más grande que comete la gente es adopta un cachorrito y cuando se cría, lo larga a la vereda que moleste a los vecinos. Perdón que te interrumpa, pero a veces compran, a veces compran animales grandes en un espacio reducido. Y no podés llevar un coli, por ejemplo, a un patio chiquito como este. No, no, esa es una alfombra que la podés usar como pie de cama, como para un sillón. Qué buena que está. Esto, esto que la señora Lili suele andar por la calle, que usted, yo creo que de 10 personas, 9 quieran a los animales. Comprando esto le permiten a la señora poder ayudar a muchos perritos abandonados. Pagar castraciones. La castración sobre todo. Eso es lo más costoso. Eso es lo que decía Nero. Vos te romper y no podés pagar la castración, no los tengas. Las bolsitas para poner por la palanca de cambio. Por la palanca de cambio, que a veces tiramos los papeles en el auto y no sabemos. Ah, o en la calle. Está bueno eso, eh. Tiramos la calle. Entonces esto se ensalta, se mete por la palanca de cambio y vamos amontonando acá los papelitos. Sí, un pequeño corte. Te sorprende, antes, perdón. Ovaleto, puede ser un trajito, por favor. Bueno. Y vamos a leer algunos mensajitos que nos mandan. Vamos ahora a entrar en el último bloque. En el último. Ría fanática de Karukura. Cuidado, chiquito, con lo que te prepara, Ovaldo, porque te quiere liquidar la garganta. No, pero está tomada. O algo de un asesino. No, tampoco vamos a atacar. ¿Qué tomabas cuando salías? ¿Cómo? ¿Qué tomabas? ¿Cuándo? ¿En qué época? ¿Cuándo? ¿En tu época? ¿De juventud? ¿Qué tomabas? ¿Tomaba whisky? ¿Tomaba...? No, no existía el whisky. ¿Bebida fuerte? ¿Qué tomabas también? ¿Coña? No, 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 no. Para vos. Para nosotros, para la juventud, era señor rojo, señor verde, que era una caña. O la W. ¿No era? ¿Tomaba caña? Sí. La cerveza casi no existía, la cerveza. No existía, sí. No, no. No, antes era el vino. Bien gaseosa, la Coca-Cola, o la Chinchivira. Chinchivira, la Coca-Cola no existía todavía. Chinchivira. Chinchivira. Chinchivira, no sabe por qué. Alguien tiene, alguien, quiero conocer la botella de Chinchivira. Chinchivira, quiero conocerte. ¿Cómo ustedes preguntan? Me parece que en mi casa había una, no sé si no la tiene. Había una botellita de Chinchivira, porque venía así la Chinchivira. La chica nos era donde tenía adentro, como un bolón, digamos, que era el punto que decíamos nosotros para jugar a las bolitas. Era la Chinchivira. ¿Vos te acordás? Pensé en la Chinchivira. ¿Te acordás lo que eran los torneos de bolitas y de chantas? ¿Qué? ¿Vos te acordás? ¿De las chantas? Que nunca, acá no se jugaba más. Aportaban los papeles de cigarrillo. Nos íbamos, yo me acuerdo que nos íbamos a lugares y era, no sé, 30 o 40 chicos con los... Papel de cigarrillo. Y tenía su valor cada papel. Cada papel tenía su valor y apostábamos y jugábamos a las chantas, pero nos matábamos con las chantas. Sí, sí. Qué barba, si te recordó todo eso. El otro que quiero tener es el botín sacachispa. ¿Te acordás de los sacachispa? Ah, sí. Porque pone goma. Sí, sí. Bueno, esa es una cosa que, qué lindo sería. Pero eso hay, nadie. No, no hay, pero vamos a ver. No ha desaparecido. Nadie tiene, yo pregunto, nadie guardó. Ya se ha desaparecido a eso. Sí, un sacachispa. La naranjina. La naranjina, ¿te acordás lo que era? Era una naranja, como un refresco, digamos. Sí, sí. No tenía ni nada, no tenía nada. ¿La chinchivira era la competencia de la Coca-Cola? No, no, no. No, no, no. Pero era un... ¿Qué gusto era? Naranja. ¿La chinchivira? ¿La chinchivira era... Era naranja. ¿Qué trae? ¿No era naranja, la chinchivira? No, no, no. La naranjina era naranja. La naranjina. La naranjina. Sí, sí, sí. Pero bebida alcohólica, salvo las cañas que yo te digo, el vino de vez en cuando, la de un baile, la cerveza casi que no existía. Ahora pasó todo al revés, a la cerveza, a la cerveza, hay mucho más que la... Mientras nos vamos al corte, voy a recordar la guía. ¿Te acuerdas la guía en la escuela que nos llevábamos? La guía, llevábamos la guía, la planta de la palmera esa, así como el nombre, con flores, y nos tocaba y teníamos que desesperadamente salir a buscar y eso se lo ponía en la parte de abajo del... Y dejábamos la guía, no tocaba... No sé si, no sabía. No sabía. No sabía, no sabía. Para parar, ¿cómo era? El puerto de una media. ¿Sabía? Traverso, por ejemplo, atraverso, le toca a usted mañana traer una por día, una por día, verso, Júdys,秩i, Benítez, Élide, uno por día... la guía, con flores, la hora, la hora, la chica, la chica, la chica, ahí vos tenías que poner flores, la taba, la taba, y vos tenías que ir a la escuela, ir a la escuela, en la escuela normal, pero me tocó llevar a mí, a la guía, como decís, me voy a comprar a la librería, le digo, necesito una guía, no, tenés que buscar, me enseñó como tenía que hacer, en todas las escuelas hacía eso, en todas las escuelas hacía eso. Bueno, pero él es más joven que nosotros, los negros, están en serio, todos los días, todos los días, yo no sé si era por el orden alfabético, o el orden de, ahí ya no me acuerdo, si la ponía en el cuadro, en el cuadro que recibía, que recibía el grado, claro, el grado, nosotros vamos a ir a un corte, y luego del cuarto chiquito, nos va a acompañar, Dani Zaragoza, conmigo, aplausos, muy bien, ¿estás televisión con vos, Dani? Porque miles de gente deben querer conversar así, pero están con vos, Dani querido. Lo que pasa es que, yo siempre digo con todos los que me preguntan eso, porque hay varios mitos, digamos, detrás de todo eso, uno supone que vos te vas ahí, que todo el mundo es muy amable en televisión, y que cuando salen de la televisión vos querés saludar, no sé, a Moria y no te da ni cinco de bolilla, o que querés hablar con... En realidad ahí, desde que entras al estudio, la gente es muy amable, son todos muy amables, muy gentiles, muy cordiales, se encargan de que los invitados estemos bien atendidos, de que realmente la pasemos bien, son muy cordiales. Yo tengo la suerte también, la fortuna de que tengo amigos ahí adentro, que trabajan en producción y en el área de prensa, entonces, bueno, gracias a eso, también gracias a ellos, recibo permanentemente la invitación para poder ir. De hecho, ahora, por ejemplo, me habían invitado para ir a la apertura, y no voy a poder ir, porque estuve... Acabo de llegar, estoy recién llegado de Corrientes, y estar en la apertura de Showmatch va a implicar que ya tenga que estar viajando a Buenos Aires de nuevo, y la verdad que no, pero les dije que en algún momento en este año voy a ir, cuando vaya a Buenos Aires, y esa es la suerte que tengo, porque siempre que voy, les comento, voy a estar poniendo, ah, dale, venite, venite al estudio, o sea, hay buena onda, ¿entendés? Sí, 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 sí. Es un pedacito de un video que tenemos, Dani, el paciente, que Daniel Godoy nos va a poner acá, y después vos me comentás un poquito dónde estuviste. Dale, bueno. Has estado en una... a ver, tenemos audio. Nuestro pabellón nacional y de la provincia de Corrientes, símbolo de Unión y Fortaleza. La música enaltece el espíritu y se traduce en el sentir del pueblo. Entonaremos a continuación las etopas del Hito Nacional Argentino. Bueno, eso es en el Salón Gran Paraná, donde ayer se hizo la apertura de un congreso internacional, es el segundo congreso internacional de educación especial, esto lo organiza el Ministerio de Educación de la provincia, por intermedio de la Dirección de Educación Especial, y bueno, me convocaron a mí hace un par de meses, me llamaron para ver si podía estar presente ahí para hacer, digamos, la apertura y la presentación de los disertantes y demás. Y bueno, ayer estuvimos trabajando todo el día prácticamente ahí, porque arrancamos a las 8 de la mañana, 8 y media, y estuvimos, yo particularmente estuve hasta las 5 de la tarde, que se cerró la primera jornada. Y hoy continúa el acto, pero bueno, ya, digamos, no el acto, sino continúa el congreso, hasta las 5 de la tarde de hoy, pero lo mío era en el día de ayer, digamos. Dani, yo tuve la suerte, sigo teniendo la suerte de grabar publicidad o audio junto a Dani, y Dani vos estudiaste, estudiaste lo que respecta, ¿cómo se llama? La carrera de locutor. La carrera de locutor. Yo digo lo mismo, y esto no lo libreteamos con el negro, pero la verdad es que para mí es una fortuna trabajar con el negro. El negro es uno de los pocos tipos, si no el único tipo que acá en esquina interpreta realmente el laburo de un locutor. En el sentido de que él entiende lo que te... O sea, te pide cosas que él sabe que vos las podés hacer o que no las podés hacer en algún caso. Te dice, intentá hacer esto, intentá irte más arriba en el tono, andá más abajo, fíjate si podés hacerlo a esto, tipo, tal o cual cosa. Y la verdad que eso es bueno, porque acá por ahí en esquina, bueno, estamos acostumbrados por ahí a que las cosas se hacen así como muy al tum-tun como salen, ¿no? Pero el negro es un fenómeno. Y la verdad que sí, yo hice la carrera de locutor nacional, que se estudia en Buenos Aires. La hice desde el 96 hasta el 98, y bueno, ahí me recibí y vine a trabajar acá. ¿Cómo, Dani, se afina la garganta de un locutor? Porque yo veo que a veces vos me estás grabando, estamos grabando, y vos decís la frase y a mí me está pareciendo que es perfecto, y vos sin embargo, no, vamos de nuevo, vamos de nuevo, y es como que empezás de nuevo, que veo que por ahí está más una cierta... Bueno, es el oído, yo creo que tiene mucho que ver con el oído de la persona, pero sí, yo no sé si es afinar. Por ahí hay cosas que por ahí no te gustan, qué sé yo, a lo mejor yo dije, no sé... A mí me pasa que hay cosas que por ahí no me gustan como salen, o sea, pero es cuestión de gusto, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos me das una publicidad, un aviso, no sé, qué sé yo, bono-contribución, ponele. Entonces, a lo mejor yo te estoy grabando y vos me decís, bueno, grabamos bono-contribución, entonces por ahí digo, bono-contribución, y no me gustó, o me pareció que bono nos entendió, que contribución nos sonó bien. Entonces, vas de nuevo, viste que hoy con la tecnología tenés la posibilidad de grabar de nuevo la palabra, o grabar toda la frase de nuevo, no sé, viste que vos ves por ahí que yo digo, voy de nuevo, o vamos otra, o por ahí hago otra de la misma, por ahí haces otra toma de la misma frase, como para que después el editor elija cuál de las dos prefiere, ¿no? Si le gusta por ahí esa, o le gusta la primera, o la segunda, o qué prefiere, ¿no? Sí, está trabajando chiquito en lo que sea que le cura, palabra mayor. Yo siempre le pregunto a los locutores si ellos en la previa, en que yo encorzo, practican algunas frases, anotan algunas frases, o se viven en el momento que van, que están ahí, que... ¿Algo preparan? Perdón, me meto. Sí. La génesis de los locutores, o de los animadores, en este caso, tiene mucho que ver también con la creatividad y con la... Absolutamente. Claro, lo que trae uno dentro ya, ¿no es cierto? Y las posibilidades que tiene de crear o de largar al aire algo. Con Daniel, por ejemplo, nosotros a veces nos preparábamos nada. Él me daba pie para algo, y yo, por ejemplo, decía lo mío, y porque, como lo decía el gran locutor, que... Simplemente, y entra él, y nunca con Daniel nos pisamos. Nos pisamos quiere decir que chocamos nuestra animación, ¿no es cierto? Por eso usted decía, la génesis, el comienzo, la creación, el principio, está en cada locutor, ¿no es cierto? Está en cada locutor, hay locutor seguramente que estudiarán, a ver, vamos a hallar esto, cuando yo digo esto, voy a decir tal cosa, tal cosa, nosotros ya está nuestra, a ver, en nuestra forma de ser, digamos, ¿no es cierto? Sobre todo por el animador, el animador está animando una fiesta que de pronto vos no... Porque la fiesta es un evento, netamente, es un evento, y el evento, ¿qué significa? Que es algo eventual, algo donde también te puede ir sorprendiendo, se te va sorprendiendo, porque vos estás animando y vos no sabés que por ahí, estás animando una comparsa, o estás animando un cumpleaños de 15, no sabés que salió a bailar la abuelita, ¿entendés? Y salió a bailar la abuelita, ¿y qué? Bueno, no podés programar pensando en que la abuelita va a salir a bailar, capaz que la abuelita se va a bailar espontáneamente, entonces ahí tenés que improvisar, como dice el chiquito, y ahí salen las cosas. Y con respecto a la forma de movimiento para utilizar el cuerpo, digamos, en lo que respecta a la locución, ya alguien como Agustín Pereira, como Pacucho conocido, están más usando la voz tan quieto, y chiquito... Es más inquieto. Es songman, es como también este Marcelo Palacio, usa la animación como que... Más efusiva, más... Es como que también ayuda, chiquito, seguramente, a expresar y a salir cosas, caminando, haciendo gestos... No, porque está algo duro en mí. Ayuda, sí, ayuda. A mí el que me impresiona, chiquito... No, espera que... El que me impresiona, debe ser amigo tuyo, ¿no? El que me impresiona, que yo también lo conozco hace muchos años, siempre hablo con él, Gómez Muñoz, el de Goya, cómo pinta el paisaje cuando largan las lanchas de Goya. Es una cosa... No, eso es tiempo de hacerlo, ¿eh? Yo creo que eso es más experiencia que lo que él va poniendo. Chiquito, para que... Carlitos Gómez Muñoz... Se lo recuperó, chiquito. Carlitos Gómez Muñoz tiene de edad. Fuimos integrantes de la Comisión de la Acción Católica Argentina, cuando vino Monseñor Devoto, de la Acción Católica, que éramos los dos. Carlitos Gómez Muñoz tiene de edad. Y mucha gente, incluso de Goya, me decían, qué estilo tan parecido que tienen. Aunque cada uno, en su forma de hacerlo, ¿cierto? Carlos quizás sea más ceremonial, digamos. Carlitos no te va a llevar un... No, 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 claro. No te va a llevar un corso, ¿viste? Pero, bueno, Carlitos Muñoz, tenemos en cierta medida lo que Dios nos dio, que es la facilidad de palabra y saber pintar el elemento justo. Y, en mi caso... Esto es, para mí, esto es un dólar. Es un dólar. Es un poco lo que vos preguntabas hoy. Que chiquito te decía, que cuando animamos un evento, bueno, por ahí no lo pensamos, no lo planeamos. Pero digo, foniatría es justamente que la articulación de la voz esté bien, que no esté sonando nasal, o sea, es el trabajo de la articulación, de poder abrir bien la boca, de poder pronunciar bien las palabras, de no tener ceseo, o el ceseo, las personas que hablan con zeta... Entonces, hay un montón de cuestiones que son las que se trabajan con la foniatría. Y la locución es la práctica en sí de todo lo que es locución. O sea, leer un... Practicar como leer un relato, porque no es lo mismo leer un cuento que leer una poesía, no es lo mismo leer un aviso publicitario en el fútbol que leer un aviso, qué sé yo, más formal. Sí, pero... Sí, una perra vestida, una perra de mamá, una salsicha vestida de Blancanieve. Tiene una puesta. Me acuerdo que desfilábamos alrededor de la palmera... ¿Hay una palmera? El alcibe. El alcibe. El alcibe. Ahí desfilábamos, después... Me acuerdo de ir. Y el último perro que vi, el último perro que vi fue... ¡Paja, paja! El último perro que vi fue el Alario... ¡Paja, paja! ¿Tú puedes tomar el comienzo? Bueno. Yo te cuento. Yo le cuento algo. Hablando del Estadio Central, yo viví en el año 95, por medio del señor Marún, que ya no está más con nosotros. De Roque. De Roque. San Lorenzo llegaba a... En el año 95, nos salíamos campeón hace 30 años. Sí, me acuerdo. Imaginaste el hambre de campeonato que teníamos. ¿Hambre? Hablando de hambre... Llegamos en la anteúltima fecha, Vele le gana a San Lorenzo y Gimnasio lo pasa por un punto. Sí. Queda puntero Gimnasio y faltaba solo una fecha. San Lorenzo jugaba en Rosario, de visitante. Vuestro vice de la gana. Y Independiente visitaba a Gimnasio. A Gimnasio. Independiente último. O sea que era una cosa que, como que Gimnasio ya no podía escaparse del campeonato. Con Gribol. Ahí jugaban los Melizos, los... Bueno, me invita a Wichi Wichi, me dice, pero vamos a mirar partidos. ¿Dónde está Wichi? Tengo una amargura del fin de semana pasado que nos ganó Dele, que perdimos la punta y ahora jugar de visitante y Gimnasio no va a perder allá en La Plata. No, vamos, 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 vamos. Puede ser que Marul no... Marul estaba encargado de capatá de los... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y le digo, y bueno, vamos, le digo, vamos, vamos, está en la cancha. Bueno, nos fuimos, llegamos a Rosario, un frío, un frío impresionante la gente que seguía en el estadio. Hablamos con Marul, nunca le pude agradecer a Marul porque después no lo vi y, digamos, falleció. El gesto de... Pero el otro día la vi a las hijas, yo no la conocía a las hijas, le digo, miren, yo soy fulano de tal, yo quisiera agradecerle a usted lo que su papá me hizo vivir a mí porque no lo olvidé nunca más. Le expliqué, le conté. Yo fui a la cancha, adentro... ¡Ah, qué bueno, qué lindo! Viste que van a conversar y van a ir a un festival ahí. Bueno, cuando Marul me pone por el cuello el carné, me dice, vos vas ahí el ayudante del camarógrafo este. Están todos chicos, así como algo. Sí, sí, sí. Jovencitos eran con... Esos son cámaras móviles y vos ahí como tercer ayudante. Vos vas atrás de ellos nomás. Vos vas a decirte la cartelera. Me acuerdo, chiquito, que encaré por un túnel donde allá se veía la luz de la cancha. Mirá, ahí me tendrían las piernas. Se me hacía que me agarraban del hombro y me decía, señor, usted no puede pasar. Y yo me iba, viste, y el chico que llevaba la cámara, viste, el chico ya hecho ya, me decía, vení, vení, vamos, vamos, seguímelo, mami, vos seguímelo. Y vos sabés que subimos, eran tres calones, Mara. Viste, tres calones, me apoyo y al primero que lo veo sentado en el banco de suplente era Abausa, director técnico de la Reserva de Central. Estaba Abausa, así el zapato, me acuerdo, que llamó la atención ahí. Bueno, y le subo, viste, pero ahí el estadio ya estaba lleno, las dos cabeceras, la cabecera ahí que era la que le tocaba a San Lorenzo. Bueno, el asunto es que después llega la hora del partido, estaban esperando que empiecen al mismo horario en La Plata. Claro. Y me dice el vaguito, me dice, vos querés aquí ahora, ponete en la puerta del túnel, en la puerta del túnel de La Manga, donde va a salir San Lorenzo, y si se te pone otro adelante, vos ponete adelante de él otra vez. Exacto. Me dice, el vaguito, para que te vean allá en tu pago corriente, yo temblar, tiran la manga, el estadio era, es cierto, cuando se mueve el piso, se dice en la bombonera, ahí se movía el piso, vos sentís una vibración, bueno, yo estaba en el aire, Wichi se fue para el otro lado, para el otro camarógrafo, y me acuerdo que yo abro el túnel así, y estaba el grupo de jugadores ya listo para salir en la cancha, me acuerdo de Pase, de Ruggeri, Ortega, ¿el gol hizo González? El gallego González, el gallego González, ¿qué anécdota tenía? Salgo, salgo que después se me ve ahí en un arco, el bambino Baira, el técnico, ¿no? El bambino Baira, y vos sabés que en mi camarógrafo de JVP se ubica atrás del arco, el arco, los arcos están muy pegados a mi espalda a la hinchada de San Lorenzo, vos sabés que yo escuchaba la conversación de los jugadores, porque yo estaba prendido por la rea así, porque es muy apretado el espacio, y el arquero de central era Guandansieri, y el Pampa Villaggio era el 9 de San Lorenzo, y vos sabés que cuando el Pampa Villaggio venía para un corno para cabecear, las cosas que le decían los defensores y el arquero al Pampa no lo respetaban, te quiero decir, le decían, rajá acá porque te ibas a reventar, a partirlo a este, y vos sabés que entraba el cabezón de Ruggieri, que era el número 6 de San Lorenzo, entraba al área, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? y se quedaban todo callados, ¿qué pasa acá? el respeto, el jugador que más títulos ganó a través de todo el mundo, el Ruggieri, un fenómeno, el Ruggieri, un fenómeno. Y bueno, el asunto que está para los mismos campeones es en el aire, chiquito, en el aire, yo tomé conciencia de ese favor que me dio Maruco, porque me está con la vida. ¿El gol hicieron ese árbol o el otro? No, el otro, me estaba Luis y el de cabeza, que fue en el segundo tiempo. ¿Y la noticia que llegaba desde La Plata? Sí, se escuchaba el gol atrás nuestro, estaba con la radio y se escuchaba el grito, después hubo un grito que no fue, que le gana independiente, le ganó allá de visitante, la chancha... Reinaldi, no, la chancha de Maruco, Mazzoni, Mazzoni, es un gol que no pudo levantar. ¿Cuánto ha sido este árbol? 95, 22. Yo lo tenía fichado al marcador de punta que yo con la casa del mismo partido y me le voy y le pido la camiseta. Mira, cuando terminó el partido, me pisaron toda la gente, saltaron, rompieron el alambrado, el tejido, todo eso, que se suspendió el partido un minuto más y vos, el que me dio gusto, me acerqué al lado de las hijas de Maruco y le digo, mira, tú te quisieras agradecer lo que hizo tu padre porque no me olvides nunca más una historia que viste que... Única. Única, encima campeón, no, 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 y no entré al vestuario por dos segundos porque me meto en el túnel cuando entran los jugadores con Tinelli y todo eso, vos sabés que no entré con ese carnet que veían el carnet y te dejaban pasar, viste, no entré al vestuario por dos segundos porque los cierren y le traen a la puerta y mirábamos por el vidrio y estaban festejando adentro, viste, pero por dos segundos que yo llegaba entraba al vestuario también con el carnet eso. ¡Feliz de historia! ¡Feliz de historia! ¡Feliz de historia! A Guichi también, por supuesto, porque fue él el que me... No nos olvidamos más, no nos olvidamos más, vinimos con el título de ayer cuando ya prácticamente estaba todo perdido. ¡Qué barro! ¡Qué corazonada! Porque ir... Yo me fui sin esperanza. Sabiendo que directamente ganas el partido por ahí, es difícil. Tener muy buena idea, por eso hay mensajes que más puedo leer. Claro, claro, claro. porque hay cosas que no se pueden decir. No, no, que chiquito aploco con la empanada, por ejemplo, también. No se puede decir. ¿Cuánto esposa de con los altos? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Desmené no dice nada, viene tarde siempre. No, siempre tarde. Siempre está comiendo algo. Pero ¿qué hizo la estrella? No, yo le doy el punto. ¿Para qué? Analizando un poco lo que decís vos y después viendo imágenes inéditas, increíbles, las pirámides, decir, ¿cómo el ser humano hizo esto? ¿Las pirámides de Egipto? Sí, de cualquiera de ellas, pero lo que digo yo... ¿Y el más chupizo? ¿Para rescatar? Vos que conocés por ese tipo. ¿Habrá nido? ¿Las pirámides? Estas son de la vida. Imagínense todo lo que hizo el Imperio Romano, también. Por eso digo, hay cosas que no tenés ahora con las herramientas que hay ahora. No, no, no tenés que... termino de las casi 80, 90, de las nuevas maravillas del mundo, entre ellas, las que salieron en el ETA por sistema de votación que sería el largo de explicar, ¿no? el Cristo Redentor, vos lo debes conocer. Acá, el río Villaneiro, yo estuve muchas veces ahí. El Cristo Redentor. El Machu Picchu, en el Cusco, en Perú. El Machu Picchu. La Gran Muralla China. El Coliseo de Río, lo conoce por historia. La Torre de Pisa en Italia y la Torre de Eiffel, en Francia. para todo. Y me quedo... El muro de China. ¿Sabe cuántos años debe ser? 600 años. Sí, no sabía. por eso te digo, por eso te digo, la construcción del tiempo. Y me quedo, para el final, con el Palacio de Versalles. Ajá, pero que iba a decir el Palacio de Versalles. ¿Dónde? Y en el 15, allí donde está el Salón de los Espejos. Claro, y vos ven por las fotos. El Salón de los Espejos, que debe estar en las iglesias. ¿Qué le decaste muy mal a Osvaldo con el tema de la bufanda que dijiste que le cortó una pesada? No, otra pesada. No puede ser. Hay que cuidar la garganta. Los abraban y los abrazo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Una bomba para hoy! ¡Pura instrucción! ¡La grabamos! Los teléfonos matan. No, los teléfonos matan. No, una bomba para hoy. Sí, la bomba para hoy. Julio César, nos duele 24 horas. ¿Sí? Un concejal acá. ¡Ah! Me contaron que... ¿Un concejal acá? Me contaron que hay un candidato a concejal. Julio César, ¿no? Acá. Acá en la... ¡Sí, mamita, pero sí! ¿Estás sumando a la política? ¡No! No, no sé nada que no. En el año 3, ustedes me dijeron en un programa anterior, si yo sabía algo, le dije, sí, estoy al tanto, pero prefiero que sea la comisión la encargada de dictaminar o de estar a conociendo, ¿cierto? No es que va para mi cura. ¡No! El traje, Gloria, el traje. Van muchísimas grandes figuras del carnaval correntino. Exactamente. Entre ellas, las glorias de esquina. Entre ellas. Que ni sé si van a nombrar las... No, 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 no. La próxima animación de Cargurá. ¿En la Mitre nuevamente? 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 No, no creo, no creo. En la Mitre, vamos a tratar de hacer un esfuerzo todos. Próximo programa. Sí. Vamos a hablar de la Mitre. Si realmente volvemos a la Mitre o no, nos gustaría hablar con alguien que realmente no dé cosas digamos positivas positivas en lo que respecta a la... que sean certeros lo que... Claro, lo que te parece. Pueden parar de acá más o si no estamos otra vez en lo mismo. De acá es más difícil. No, bueno, ahí va a depender mucho también de de qué va a ser el próximo intendente y la candidatura que cómo van a imponerse. ahí está el error. Ahí está el error. En eso es lo que coincido con el error. Para eso está en la comparsa de IGA de última se trabaja en septiembre en octubre en un lugar y no necesariamente el intendente. El intendente no lo pongamos en un compromiso que no lo tuvieron de hace 20 años, 30 años, 40 años por no hacer el Sanmodo en eso digamos busquemos un lugar entre todos y no por el intendente. De esa reunión que se armó y se hizo en conjunto hay que hacer lo mismo. Hay que... los clubes, los clubes, los clubes, los clubes, están esperando. Acá si no le cortaban el pacto de la cancha no empezaba el cubo. Nos estamos despidiendo. No le cortaban, hablando de vos la van a decir. Gracias, 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 gracias por invitarme. Quiero que sepa que apreciamos muchísimo lo que haces por los animales. Bueno, Más que a que estén con un ches por ahí con negatividad pero hay muchísimas personas que agradecemos lo que haces y apreciamos. Muchas gracias, muchas gracias. Sé de mucha gente que me tiene en cuenta entonces por eso agradezco especialmente tu invitación y acá estoy. Bueno, te agradezco. Vamos a repetir tu teléfono en el miércoles. 622, 318 y si no estamos en el mercado los miércoles de 8 a 11 horas. Bueno, gracias Dani, muchas gracias por estar acá. Todo comienzo, quiero final, lamentablemente el final es final de todo. La bomba que tenemos ya está haciendo la bomba. Qué gran. Hay orden de... No, hay que control, eh. Vamos a estar ya un poco mejor. Osvaldo Nero. Para los mexicanos. Para los mexicanos. Pero, Osvaldo que va a transmitir mañana a contar un poquito. Mañana transmitimos por venir el juego. Por venir el juego. De la cancha de Santa Rita a partir de la una. Gran partido por venir ya no 3 a 2 a Esportiva y 8, 8 a... ¿Cuánto? ¿A 3? 8 a 3. Osvaldo. Pero, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, escucha. Mañana nosotros a partir de la una de la tarde. Mañana a una de las 13 horas 90.1 y... Esa es mi ciudad. Seguiremos juntos hoy. Bueno, por favor. ¡Salud, esquina! ¡Salud! ¡Salud, esquina! ¡Nos vemos! ¡Salud, salud, 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 salud! Salud. 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 ¿Cómo quedan?